En su primera semana en los territorios donde fueron escogidos, los convencionales constituyentes realizan una evaluación de los primeros tres meses en los cuales se discutió el reglamento de la Convención Constitucional. El constituyente Hugo Gutiérrez del Partido Comunista cree que estos tres meses fueron de mucho trabajo y de importantes resultados. Tres meses desde la instalación de la convención allá el 4 de julio del presente año de mucho trabajo, de un trabajo riguroso, de mucho compromiso de todos y todas los convencionales y las convencionales y que dieron como producto no solo un reglamento que era lo que se esperaba sino que cinco reglamentos. Quedó ahí ya firme el reglamento de administración y finanza y creación del comité externo de asignaciones. Ahí también el código o reglamento de ética, el reglamento general, el reglamento de participación popular, el reglamento de participación y consulta indígena. Entre los momentos más complejos de estos meses, Gutiérrez ha señalado que la ratificación del quórum de dos tercios fue un duro golpe para su sector. Creo que el tema más discutido y que sin duda a uno le llega más es la discusión sobre los dos tercios. Nosotros queríamos que esa norma que instalaba ese quórum no fuese parte del reglamento. Yo creo que para mí, todas las mentiras, todas las fake news, toda esa ignorancia o desconocimiento que hicieron ver los integrantes de la derecha en la convención y que lograron instalarlo en la ciudadanía, me portan un bleu. Sobre el trabajo y las negociaciones políticas al interior de la convención, Gutiérrez comentó que hay bloques bien definidos, la derecha, Frente Amplio, Más Socialistas y No Neutrales y Pueblos Originarios, Movimientos Sociales Constituyentes, la Ex Lista del Pueblo y el Partido Comunista. Lamentablemente, como el Frente Amplio, el Partido Socialista y el INN toman la decisión de hacer alianza con la derecha, obviamente con ellos configuran la mayoría que ha sido necesaria para establecer las normas al interior de los reglamentos. Pero creo que si el día de mañana establecemos una política conjunta entre los que representamos Chile Digno y esta izquierda en la convención, más esta izquierda socialdemócrata al interior de la convención, sin duda somos la mayoría. Gutiérrez integró la Comisión Transitoria de Reglamento y desde la próxima semana se integrará la Comisión Permanente de Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional.